... Poder decir que esta ciudad que fue señera en educación, no basta con mencionar el colegio del Uruguay, la escuela normal que marcó rumbos en educación, creo que está retomando ese sendero, fortaleciendo las instituciones y dando respuesta a una igualdad para todos aquellos que quieran continuar estudios superiores, que lo tienen al alcance de la mano, a la puerta de su casa, y que se haya constituido esta red educativa para poder armonizar una muestra que ponga en manos de los estudiantes toda la información que requieren, que aclaren dudas, que respondan preguntas para los alumnos y para los padres, que se interesan por esta actividad. Me parece que se ha llegado a una instancia que no tiene vuelta atrás y que esta red y esta mostración tiene que seguir creciendo, jerarquizándose en bien de la ciudad y en bien de los jóvenes, de los estudiantes que aspiran conocer lo que la ciudad le ofrece en materia de continuidad de estudios. En realidad esta es una oportunidad para mostrar la trayectoria de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Rías, y en la cual la propuesta en la gran diversidad de carreras que tiene apunta básicamente al compromiso de la institución con la gente, con la comunidad, y es por eso que básicamente la carrera que se inicia ya con enfermería hace 40 años, que es una de las carreras fundantes de la facultad, en las cuales tenemos varias promociones que están dispersas, decimos siempre, por todo el país, en realidad, porque es mucha la calidad que se brinda. Empezó en el 2015 de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Salud, Promoción de la Salud, con continuidad en Medicina. Este año aprobó exactamente, se aprobó por la universidad para este año la carrera completa de Medicina y esperando ahora a fin de año la aprobación de CONEA. Se sigue trabajando en pos de la calidad y de manera integral que los estudiantes se incorporen a la ciencia de la salud. Vos bien decías, por ejemplo, el comedor es una gran oportunidad para que los chicos puedan permanecer dentro de la institución y a un precio muy bajo brindar, digamos, para todas las personas que quieran estudiar un bajo costo, digamos, en el uso de las instalaciones. Todos los integrantes de la red educativa están presentes, también la participación de dirección departamental a través de los cursos para jóvenes y adultos. Entonces, en general, se engloba un montón de oportunidades, un montón de oficios, un montón de profesiones, un montón de propuestas educativas para que los chicos que están finalizando su etapa secundaria y que tienen que tomar dentro de poco, o quizás algunos ya lo tengan decidido, una decisión que no es menor, que es elegir su futuro profesional, el futuro no solo de eso, sino inclusive el de su familia para hacerlo más extenso de alguna manera, lo puedan tener en un solo lugar. Y en un mismo momento, todas las alternativas que son muchas, tanto públicas como privadas, que tiene Concepción del Uruguay para poder estudiar. Concepción del Uruguay